Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Silva. Yo soy ejecutivo de marketing en Latinoamérica. En el webinar del día de hoy trataremos el tema de una vista breve sobre Microsoft Assured Stack, presentado por Néstor Revero. Antes de comenzar, permíteme dar algunas orientaciones. Si tiene preguntas, puedes ir escribiendo en nuestro chat en vivo, al lado o en los comentarios de esta sesión que serán respondidas al final de la sesión de hoy. También me gustaría comentar que esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube y será enviado por e-mail a la presentación, así como información adicional a todos los participantes a la sesión de hoy. Bien, estaremos compartiendo con ustedes bastante material, así que si desean ver el webinar de CAP y consultar las presentaciones, les sugerimos visitar nuestra página flan.com.pa.webinars para ascender a este y otros seminarios grabados. En primer lugar, me gustaría decir que Fastlane es la única empresa de capacitación global que ofrece un portafolio de soluciones de educación, servicios de desarrollo de contenido, llave en mano y de múltiples proveedores que utilizan expertos en materia de tecnologías emergentes para ayudar a los clientes a habilitar sus estrategias comerciales digitales. Somos especialistas en formación, servicios y consultoría. Ofrecemos programas públicos de capacitación, campañas de entrenamiento para la educación concentrada, capacitación en site y en la ubicación del cliente, ofertas de múltiples proveedores. En servicios ofrecemos desarrollo de contenido y personalización, seminar as a service, evaluación y soporte de pre y post curso, a servicios de laboratorios remotos y talleres individuales y coaching. Como consultores, ofrecemos servicios de consultoría e ingeniería, programas administrados, gestión de proyectos y programas. Tenemos un portafolio completo con los principales vendors del mercado. Y ofrecemos nuestros cursos en cuatro modalidades. Instructor LED Classroom para clases presenciales. Instructor LED Online para clases virtuales. Clase virtual dirigida al instructor usando WebEx e VoIP. Flex Training, asistentes en ubicaciones físicas y remotas. On-site Training, contenido adaptado a sus necesidades. Puede ser en clase online o flex. E-Learning, self-paced, que le permite aprender a su propio ritmo y en su propio tiempo adecuándose a su disponibilidad. Para más información, busque en Facebook, LinkedIn, Twitter o YouTube o en nuestro sitio web o blog. Bueno, en el webinar del día de hoy, trataremos el tema de una vista breve sobre Microsoft Azure Stack, presentado por Néstor Reverón, con una experiencia de más de 25 años en la industria. Pásame un momento, por favor. Gracias. 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 Un momento, por favor. Tienen un problema. Gracias. 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 Néstor Reverón, quien es nuestro Business Developer Manager para Latinoamérica, quien ya tiene 15 años de experiencia en la área de infraestructura tecnológica de Microsoft en empresas como Hewlett-Packard, IBM, entre otras importantes, cuenta con una serie de certificaciones de Microsoft, ETL, Prince2, entre otros, nominado como MVP Microsoft en Azure. Néstor es un excelente evangelizador de tecnologías cloud, quien ya ha dado una serie de talleres propios del fabricante en varios países de Latinoamérica. Néstor, muchas gracias por acompañarnos del día de hoy. Gracias, Rafael. Bien, voy a compartir mi pantalla. Ok. Perfecto. Ok. Bien, entonces, comencemos. Gracias por la participación de todos los que estamos aquí conectados en línea y agradecidos a los que van a ver este video grabado en fechas posteriores. Ok, bien. Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre una breve introducción, más que todo, para que dominemos el conocimiento inicial sobre lo que es el producto de Microsoft Azure Stack. Bueno, inicialmente, vamos a iniciar la presentación hablando de la vista principal sobre los diferentes puntos de Azure Stack. Entonces, aquí está un poco de la persona, quien va a estar con ustedes en esta hora conversando sobre el producto, por si quieren profundizar un poco más. Bien, iniciamos entonces acá con una breve vista sobre Microsoft Azure Stack. Entonces, hablaremos un poco en esta hora sobre lo que sería, qué es Azure Stack, entre otros diferentes puntos importantes, beneficios, casos de estudio, entre otros puntos, para que puedan tener una visibilidad bastante general, inicial, sobre lo que sería el producto. Recordemos que esto simplemente es un overview para que algunos o la mayoría entiendan de lo que significa el producto. Hablaremos también un poco de la importancia que tiene este producto en el mercado y cuál es el beneficio entre uno de los tantos puntos que conversaré para la industria. Ok, bien. Entonces, inicialmente, ahora, pues, muchas compañías están aprovechando las tecnologías de la nube para reducir costos, ¿no? Obviamente, siempre hemos tenido esa evolución, más que todo, para poder reducir costos de tecnología o de tecnología de infraestructura y optimizar el rápido crecimiento. Esto también hace que el negocio sea capaz de enfocarse en sus actividades principales y no en cuanto al tiempo, ¿sí?, que se necesita para expandir los recursos, ¿ok? Pero no todas las empresas pueden usar Azure, ¿ok? Obviamente, en la nube pública, debido a regularizaciones o requisitos de cumplimiento. No sé, por ejemplo, si usted es una de esas compañías, pues, Azure Stack le ofrece todos los servicios en la nube de Azure, ¿ok? En las instalaciones locales, es decir, on-premise, ¿ya? En este, por ejemplo, en este webinar vamos a aprender un poco, en líneas generales, cómo está diseñado e implementado en una red para brindarle lo que el cliente on-premise o lo que usted necesita para administrar y completar procesos automatizados de forma on-premise con los beneficios de Azure. También veremos un poco sobre lo que sería el impacto que tendrá Azure Stack dentro del negocio y, pues, sus beneficios y sus capacidades para poder aprovechar al máximo, pues, la productividad concreta de la empresa. Bien, muchas empresas actualmente se enfrentan al reto de cómo avanzar trabajando con la nube. Saben que hay muchos beneficios al iniciar, al avanzar hacia la nube, colocar sus cargas de trabajo, sus aplicaciones y sus datos en la nube pública. Como Azure, es una buena opción, tiene sentido empresarial e incluso crea reducción de costo, sin embargo, en algún momento algunas compañías también se dan cuenta de que, si bien hay algunas cosas que se moverán a la nube pública, hay algunas cosas que no requieren, pues, sencillamente que sean subidas hacia la nube, ¿no? No se quieren ir a la nube pública y, pues, las razones que fuesen, que obviamente, pues, tienen que ser muy válidas. Cada cliente tiene sus requerimientos corporativos o ya sea por políticas internas o por políticas externas o de gobierno. Así que, pues, esta es la razón por la cual se debería hablar sobre Microsoft Azure Stack. Esto es más que un término nuevo, que un producto recién salido del mercado. Básicamente, pues, ya tiene poco tiempo desde que salió. Estamos hablando de unos 2, 3, 4 años más o menos. Entonces, es un producto relativamente nuevo en una nueva era, ¿sí? De productos que tienen que ver con la nube. Por eso es que hacemos este tipo de eventos, de webinars, para dar a entender cómo funciona el producto. Si quieren profundizar un poco más sobre este producto, yo les invito inicialmente para que, si tienen alguna necesidad empresarial y quieren perfeccionar el conocimiento de Azure Stack, dentro de, existe un curso oficial de Microsoft, un Microsoft official course, que es el número 2537. Este curso más su certificación salieron a finales del año pasado, 2017, ¿ok? Para el momento en el que vean este video grabado más adelante, pues, entiendan de que ya tiene poco tiempo desde que salió el mercado. Entonces, para los que estamos en vivo, aquí, en la página de flame.com.pa, yo le diría acá a buscar el curso, y pueden ver acá el outline, donde explica quiénes deberían atender este tipo de cursos. Es un curso de 5 días, de un nivel 300, es decir, un nivel alto, por lo cual es importante que los participantes tengan un conocimiento o un, pues, conocimiento importante sobre Windows Server 2016, ¿sí? SQL 2014 y Microsoft Azure. Entonces, aquí en este curso van a aprender, en estos 5 días, todas estas características que tenemos acá en pantalla, desde entender los conceptos básicos, que aquí vamos a estar conversando, hasta la instalación, configuración, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, términos de seguridad, DevOps, troubleshooting, licenciamiento, entre otros puntos importantes, ¿ok? Entonces, se los dejo acá en pantalla. Igual, se los vamos a compartir por el chat sobre el curso oficial de Microsoft Azure Stack. Obviamente, también tenemos la certificación. Este es un producto que tiene su certificación oficial. Voy a, en el caso de que no lo conozcan, vamos a buscar aquí en Azure Stack, ¿sí? Azure Stack 20, el examen es 70537. Vamos a buscarlo aquí rápidamente para que lo podamos ver. Este es un examen que, pues, como les comentaba, salió a finales del año pasado y forma parte, esto es importante de lo que vamos a decir ahora, es importante porque forma parte del track de certificación de Microsoft Certified Solution Associate en Cloud Platform. Ya lo vamos a mostrar en un momento. Entonces, por ejemplo, para la certificación, ya sea por empresas, usted puede, si pertenece a una empresa y quiere certificarse, y la empresa, pues, tiene beneficio de software assurance o cualquier otro beneficio de licenciamiento, usted puede presentar su examen a través de la empresa. Por ejemplo, vamos a buscar un país de los que estamos aquí conectados, por ejemplo, México, se me ocurre en Latinoamérica, para ver temas de costos, ¿no?, para que lo podamos ver. En Estados Unidos el examen cuesta un poco más, en Latinoamérica el promedio está en 80 dólares, y sería el precio por el examen de la certificación en Microsoft Azure Stack para operar y configurar ambientes híbridos, ¿sí? Otro tema importante, como les decía, antes de seguir avanzando con el tema de Microsoft Azure Stack y conocer un poco sobre el producto, entendamos que existan los tracks de certificación de Microsoft. En este caso, Azure Stack forma parte de lo que sería el track de certificación de Microsoft Cloud Platform, ¿sí? Vamos a verlo aquí un momento de forma específica para entender cuáles son los exámenes de certificación o las capacitaciones correspondientes para obtener este track de Microsoft que se basa en Microsoft Certified, Solution Associate, un asociado certificado con control o manejo y conocimiento en plataformas de nubes, ¿sí? En este caso de nubes, pues en la nube de Microsoft Azure, y usted al presentar o pasar dos de estos exámenes que tenemos en pantalla, incluyendo Microsoft Azure Stack, que sería el 537, ¿ok? Al postear aprobar dos de estos exámenes de certificación, ya sea el 532, que sería desarrollando soluciones en Microsoft Azure, importante curso también, e importante certificación, o el 707533, que es el examen de certificación de infraestructura en Microsoft Azure, o el recién sacado al mercado a partir de diciembre del año pasado, el 535, que es el de arquitectura en Microsoft Azure, que sustituye al 70534, ¿ok? Esta es una certificación bastante importante también, muy recomendada, y por supuesto, pues el 537, que sería el de Microsoft Azure Stack. Existen otras dos certificaciones que están en desarrollo actualmente, una es la 70538 y una es la 70539, ¿ok? Repito, 538 y 539, son dos cursos y dos certificaciones que están en desarrollo, una es WordLobots en Linux y la otra es de DevOps. Entonces, pronto hablaremos sobre él en otro webinar. Entonces, le comento que aquí está cómo obtener el Microsoft Certified Solution Associate en Cloud Platform al aprobar cualquiera de estos cuatro exámenes con aprobar dos, ya usted se convertiría automáticamente en un MCSA en Cloud Platform. Entonces, bueno, hago este resumen aquí de forma específica para que entiendan qué deben estudiar, dónde lo deben hacer, cómo lo van a hacer y cuáles son los exámenes requeridos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este curso usted va a ver temas específicos netamente con Azure Stack. Anteriormente en el curso de infraestructura de Microsoft Azure o en otros cursos de System Center, se podía trabajar un poco con un módulo específico de Azure Stack. Ahora hay un curso específicamente para él que es bastante importante para muchas empresas que por alguna razón no pueden irse a la nube. Entonces, aquí se aprende, pues, desde el overview, las funciones específicas, cómo hacer deployment de Azure Stack, manejo de recursos, entre otros puntos importantes relacionados con DevOps, Azure Resource Manager, manejo de templates, depuraciones, manejo de 100% de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, ¿ok? Monitoreado de todo el ambiente de Microsoft Azure Stack y, por supuesto, el conocimiento específico sobre lo que es el licenciamiento. Entonces, bueno, estos enlaces se los vamos a colocar después en el chat, ¿ok? Igualmente lo vamos a dejar en la parte inferior de este video de YouTube, una vez que quede grabado, para que ustedes lo puedan consultar. Y si necesitan alguna información adicional, pues, pueden contactarnos directamente para ofrecer el curso o cualquier otra información relacionada con Microsoft Azure Stack, específicamente de nuestro vendor de Microsoft. Muy bien. Entonces, complementando un poco esto, ¿sí? Que es importante para que lo podamos profundizar. Esto podría ayudar, en este caso, Microsoft Azure Stack a muchas de las situaciones en las que la nube pública no es la dirección correcta para la compañía, por supuesto. Pero aún así, podemos obtener todos los beneficios de toda la tecnología de la nube usando Microsoft Azure Stack. Así que esto es lo que vamos a hacer. De alguna manera, pues, vamos a ir paso a paso sobre el producto. Queremos ver por qué es tan importante para que usted lo pueda entender, el beneficio que tiene directamente sobre la compañía, entre otros puntos importantes. Entonces, bien, eso por una parte, sobre el manejo de la nube. Obviamente, hay muchos clientes, hay mucha gente que se pregunta sobre qué es Azure Stack. Hay muchas personas que, pues, tienen un concepto no muy claro sobre el producto. Esto es totalmente un desafío que enfrentamos constantemente los profesionales de arquitectura en Microsoft o en nube de Microsoft, de Azure como tal. Entonces, es importante entender que mucha gente piensa que es un sandbox, o sea, que es una caja que se va a comprar y que se va a implementar. Donde vamos a administrar Hyper-V, por ejemplo, con Windows Server 2016. Pero no, la verdad no es así. De hecho, la mejor manera de pensar sobre Microsoft Azure Stack es que Microsoft Azure Stack es Azure. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Es la misma nube. La diferencia es que está on-premise, está propia en el cliente, está propia en su lugar de trabajo, totalmente administrado por Microsoft. ¿Sí? Entonces, en la, digamos que en la nube, ¿sí? Este tipo de beneficio, por qué Azure Stack es diferente, cómo lo, cómo lo comenzamos a ver, lo vamos a entender un poco acá. Ok. ¿Por qué Microsoft Azure Stack es diferente, sí? Azure dentro de sus, como decir, entre de sus pilares importantes, es un concepto difícil cuando comienzas a, cuando se ve el entorno. Primero que nada, Azure Stack es una nueva categoría de producto, es una nueva categoría de computación en la nube y es fácil para cada uno de nosotros comenzar a verla de manera incorrecta. Es decir, y tenemos que solucionar este tipo de aspectos. Por lo tanto, esto no debe compararse con productos del pasado. Así que el primer paso para avanzar es tratar de entenderlo desde la raíz. Entonces, primero, en la nube, sí, sí, es beneficioso por muchos temas importantes, sobre todo reducción de costo, mejor automatización y otros temas importantes. Entonces, hay que asegurarse de que estamos en sintonía y analicemos cómo anteriormente sabríamos manejar las cosas y cómo hemos ido evolucionando a través de estas diferentes etapas. En primer lugar, veamos que no lo vamos a virtualizar localmente, ¿ok? Así que, por ejemplo, donde anteriormente lo hacíamos tradicionalmente, colocábamos los servidores, el cambiado, todo el hardware disponible, hacíamos las instalaciones de las aplicaciones, configurábamos la seguridad, hacíamos todo ese trabajo, que era bastante fuerte, eso, pues, era una tarea bastante de mucho tiempo y, obviamente, de bastante costo. Entonces, teníamos esa infraestructura en la que las personas podían acceder de las aplicaciones. Bueno, todo un tema importante que actualmente, pues, algunas empresas todavía, muchas empresas todavía lo mantienen. Por eso es que, por temas de costos, es importante entender que la nube tiene sus beneficios. Y, en este caso, pues, como no todas las empresas pueden irse a la nube por algún tema que ya habíamos comentado anteriormente, pues, Azure Stack es una mejor opción. Entonces, normalmente siempre hay que comprar hardware, tienes que pagar todas esas personas que van a administrar y el funcionamiento de los equipos. Hay que instalar todo el cableado, toda la configuración de los switches, de los routers, bueno, todo un tema. Y aquí es donde comparamos o vemos los beneficios de usar Microsoft Azure Stack. Entonces, aquí comenzamos a reducir, básicamente, los costos generales, algunos gastos generales de hardware sobre la carga de, por ejemplo, el cableado. Ya no vamos a usar nada de eso. Comenzar a optimizar o a utilizar mejor los recursos que tenemos en una gran cantidad de hardware. Entonces, comenzamos a reducir todos los costos. Esa es la parte importante. De hecho, si observamos la lista rápida de algunos de los beneficios de la virtualización, está maximizado, pues, en netamente no comprar el hardware, básicamente, o innecesario. Mientras más compramos un hardware más grande y se virtualiza, puede maximizar esa inversión y reducir otros costos de hardware que ya no se necesitan. Pero puede mejorar la continuidad de su negocio y puede tener sitios separados para, pues, en caso de que tengamos una falla. Podría ser un aprovisionamiento más rápido, ¿sí? O sea, es decir, no se tendría que comprar un nuevo hardware para el servidor, por ejemplo. Simplemente, pues, aprovecharemos al máximo las opciones que nos ofrece Microsoft Azure Stack. También es más fácil administrar el rendimiento, por supuesto. Si tuviésemos aislado las aplicaciones, comenzamos a mirar la nube, entendemos cómo comienza a ser una diferencia. Obviamente, el rendimiento, la capacidad. Entonces, es importante entender cómo este tipo de acciones nos van a ayudar. Así que, básicamente, Azure Stack, ¿qué es? Hagamos una pequeña comparación de lo que es Azure Stack, ¿sí? Y lo que es y lo que no podría ser. Antes que nada, como les decía, es un nuevo producto que llama la plataforma híbrida, ¿sí? Entre la nube híbrida y lo que es tener nuestra infraestructura on-premise con nuestra infraestructura de Microsoft Azure. Y en muchas instancias las compañías vamos a querer cosas en la nube pública, van a desear mantener algunas cosas en las instalaciones on-premise, pero aún así debemos tener los mismos servicios en la nube. Entonces, tomar decisiones sobre cuándo y cómo quieren mover de un lado al otro, o sea, de on-premise a la nube o de la nube a on-premise. Entonces, ahora podemos pensar en este como un equivalente en la nube, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, tengamos una SAN y usted compra, pues, una SAN o una Store Area Network y le proporciona soluciones de almacenamiento. Si, por ejemplo, nos ponemos a pensar, mantenemos y proporcionamos las capacidades, es una especie, es casi igual. Vamos a comprar el hardware y lo vamos a mantener y, pues, eso es importante y proporcionará infraestructura como servicio, proporcionará una plataforma como servicio. Por lo tanto, pues, podemos desarrollar esas aplicaciones y, por supuesto, pues, todas las demás soluciones en la nube que Microsoft Azure proporciona. Ahora, aquí hay algo que es importante. Se requiere mucha coherencia con Azure, un poco más adelante lo haremos de los parches y de las actualizaciones. No subestimimos el tema de las actualizaciones, pues, por supuesto, en Microsoft Azure y por lo que debe, hay que actualizarse y debe ser constante para brindar los mejores servicios en la plataforma. Y esta es una especie de, que Microsoft constantemente ha tenido a lo largo de la historia y lo que realmente significa es que a pesar de esto, en los viejos tiempos, incluso a veces, actualmente necesitamos, pues, que mantengamos nuestros productos actualizados. Entonces, Azure Start y el uso de la nube, ¿sí? Lo que es, básicamente, necesitamos es manejar lo que sería el pago por uso, lo que significa que Microsoft ha invertido, pues, mucho en esto para que las empresas tengan el éxito que se requiere y que lo use de manera más eficiente pagando lo que se usa, básicamente, y no pagando de más, por ejemplo, o sencillamente pagando menos y pudiendo necesitar más. Lo mejor para Microsoft es asegurarse de que tenga el éxito para la empresa, ¿sí? Y sencillamente, pues, que pague lo necesario. Entonces, es un modelo mucho mejor que tener un proveedor donde simplemente se compra algo y compra el hardware y listo, ¿no? Ahora lo que Microsoft Azure Start, lo que nos ayuda a más que nada es en el reemplazo, pues, básicamente, de todo este tipo de acciones tradicionales. Azure Start no es un reemplazo de la virtualización, ¿no? O sea, no es que vamos a administrar Hyper-V, a administrar nuestras máquinas, nuestros clústeres, ¿no? No es un reemplazo de la virtualización. Y hay que, pues, advertirle, es un entorno, no es un entorno propio limitado a la infraestructura donde simplemente lo administrará y lo construirá en base a su forma de cómo lo va a utilizar. Muchas empresas han pasado por la ruta de tratar de crear su propia pequeña nube. Eso, pues, no a todas las empresas les ha funcionado muy bien. Probablemente, pues, puedan tener problemas en el camino. Entonces, uno de los retos o los desafíos es la administración. O sea, construir sus propios componentes de nube, agregar interfaces, todo requiere una inversión bastante considerable, sobre todo de inversión y de administración. Entonces, hay que asegurarse de que la documentación sea correcta y una gran cantidad de cosas. Microsoft se encarga de que todo esté listo, ¿sí? Y crea un conjunto de estándares o de documentación importante que va a ayudar a hacer todo este tipo de implementación o de beneficio en la empresa. Entonces, no es un esfuerzo, no hay que hacer un esfuerzo para el despliegue. Simplemente, pues, hay que usar las mejores prácticas. Entonces, no es solo que se vaya a comprar y lo ponga y, pues, sencillamente lo instale y ya no es tan sencillo así, ¿no? Pero hay que entender, pues, que la implementación y el uso de Microsoft Azure Stack en la compañía va a ser beneficioso por una gran cantidad de opciones que ahorita las vamos a ver a continuación. Entonces, hay que mantenerlo, debemos mantenerlo constante, mientras Azure trabaja con internamente lo que tiene Microsoft en sus centros de datos a nivel global. Entonces, ¿cómo comparamos esto contra Azure? La pregunta es, ¿cómo se prepara Azure Stack o cómo se compara Azure Stack contra Microsoft Azure? Normalmente, en primer lugar, obviamente, ya Microsoft tiene actualmente más de 40 regiones a nivel global. En otras palabras, pues, podemos colocar nuestras aplicaciones y todos nuestros datos en cualquiera de estas regiones. Entonces, si pasa algún tipo de problema, pues, siempre va a estar en redundancia. Vamos a tener alta disponibilidad y una serie de beneficios importantes. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, un banco, puede tener requisitos adicionales muy específicos donde necesita sus aplicaciones o sus datos en algún lugar en específico. Azure Stack permite que eso suceda. No tiene que usar la nube pública, ¿ok? Ni las regiones que usa Azure. Puede usar las regiones que están definidas por las, ¿cómo le decimos? Regularizaciones con las que se tiene que usar. Es decir, usar el ecosistema que usa Microsoft Azure dentro de la región que lo necesite. Es decir, o sea, Azure Stack es básicamente Azure, ¿sí? La mayoría de las soluciones en el mercado de Azure ahora funcionan directamente con Microsoft Azure Stack. Por ejemplo, no sé, Azure Stack es, obviamente, entendemos que es nuevo. Va a tomar un tiempo para obtener todas las soluciones que tengan para que la empresa le haga sentido. Puede estar disponible para ustedes constantemente. Y vamos a ver, por ejemplo, esto más adelante. Pero muchas soluciones de Azure, por ejemplo, en el Marketplace, obviamente, encontramos Docker, Rehack, Chef, Suze. Y todas están disponibles para el cliente actualmente. Y lo van a seguir estando por las alianzas que Microsoft tiene con estos diferentes proveedores. Entonces, se obtiene una mejor opción para las soluciones y siempre está en un proceso continuo de evolución. Y la razón es para que la empresa se enfoque en el core y no tanto en la administración a nivel operativo de infraestructura o de IT. Entonces, ¿cómo se integra esto o cómo podemos integrar Azure Stack? Desde una perspectiva muy alta, la forma de integrarlo es muy sencilla en el entorno que fuese necesario. En primer lugar, debemos buscar los sistemas que desee para hacerlo. O sea, por ejemplo, podemos usar equipos Dell, IMC, Lenovo, Cisco, que constantemente estos proveedores están implementando soluciones importantes para poder trabajar mejor con la tecnología de Microsoft Azure Stack. Entonces, por lo tanto, tendrá el proveedor acceso a realmente lo que es ahora la convergencia o simulación o conexión con Microsoft Azure Stack. Sencillamente va a ser rápido implementarlo, va a evolucionar. Primero que nada, hay que crecer cientos de máquinas virtuales para que pueda llegar a lo que se necesita. Pero también, como necesitan hacer crecer el sistema en general, pues se puede tener una potencia del cómputo que en realidad va a ser un poco más fácil de conectar con otros sistemas juntos. Entonces, ciertamente es fácil de reemplazar esta forma de trabajo, por lo que no va a haber ningún tipo de problema con la integración. Básicamente, es lo que podemos ver sobre lo que sería Microsoft Azure Stack. Ahora, a nivel de negocio, a medida de que se comience a entender y a profundizar un poco más sobre el producto de lo que es ahora Azure Stack, es útil comenzar con algunos de los escenarios en los que una empresa puede querer usar el producto y cómo podría usarlo o la variedad de formas en las que la empresa puede hacer uso de este producto. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un poco cómo se puede manipular o agregar, dependiendo del tipo de cliente, tal vez desarrollando un cliente que quiere enfocarse solamente en el desarrollo de aplicaciones basadas en nubes y necesita una plataforma de desarrollo coherente, por ejemplo, con la de Microsoft Azure. Son algunos de los escenarios donde se puede implementar este Azure Stack. Digamos que Azure obviamente es una gran solución, es un gran modelo de nubes y funciona para muchas empresas de muchas maneras diferentes, pero a veces quieres que las capacidades de Azure usarlas, pero que no estén públicas. Entonces, en un escenario en el que a nivel de no publicar la información, por ejemplo, en la nube, pues en este caso, obviamente, Azure Stack sería una mejor opción para todo esto. Entonces, es bueno pensar que estamos viendo que Microsoft se está enfocando no tanto en la operación, sino en lo que realmente le importa al cliente, o sea, enfocarse en el core de lo que el cliente necesita y no tanto en la operación. Entonces, básicamente, el enfoque actualmente es de que se enfoque directamente el cliente en las necesidades, y de que Microsoft los apoye en su manejo de todo lo que tiene que ver con el background o la infraestructura como tal del producto. Entonces, puede proporcionar soluciones en la nube en este tipo de situaciones para obtener una funcionalidad, de manera de que esos datos y sus aplicaciones puedan trabajarse de una forma automatizada, de forma on-premise. Entonces, en el cumplimiento, o es posible, en cuanto al tema de aplicaciones y temas de compliance, que encontremos situaciones en las que no todas las partes de la empresa cumplan con los requisitos mínimos de cumplimiento. O sea, alguna de las partes de las empresas pueden publicar, no sé, algunos temas de reglamentos o políticas internas. Entonces, hay otros escenarios donde la aplicación sencillamente no se puede publicar. O sea, cualquiera de la forma que fuese, vamos a tener ese tipo de beneficio con el producto de Microsoft Azure Stack. Otro tipo de tema importante referente al enfoque del negocio es pensando en un modelo de nube. Si en estas situaciones en las que hablamos, donde podría haber utilizado Microsoft Azure Stack para pasar a un modelo de nube, es importante entender, pues, el concepto como tal de que, dependiendo del tipo de empresa, el enfoque tiene que ser directamente mejorar la gestión y administración y reducir los costos operativos. Otro tema importante acá con Azure Stack es, bueno, básicamente la manejabilidad, los servicios, la flexibilidad sobre el producto. Antes de terminar, es importante entender que para poder iniciar con este tipo de producto en la compañía, una de las primeras preguntas que normalmente se hace es, ¿quién se va a ocupar de esto? ¿Quién va a manejar esto? ¿Quién implementa todo este tipo de solución? Entonces, normalmente sabemos que se supone que nosotros, o en este caso los implementadores que estamos en ITOps o IT Operations, son los que están haciendo esto posible. Pero hagamos una comparación aquí en la que podamos entender, recordamos cómo, obviamente Azure, Microsoft Azure Stack es Azure, así que es importante que el cliente que use, que si el cliente de Azure usa los servicios de Azure, podemos compararlo entonces. Pero como cliente promedio de Azure, por ejemplo, normalmente, usando los servicios de Azure, nos toca, pues, manejar el hardware. No olvidemos, pues, que a nivel de implementación, debemos hacer algún tipo de implementación local sobre los equipos. Creo que sería básicamente lo que quería comentarles acerca del producto. Obviamente hay mucha tela que cortar sobre esto. Netamente, pues, si queremos avanzar más sobre la, como les decía, sobre el curso, aquí tenemos la opción para poder profundizar más en el tema y los exámenes correspondientes. Entonces, así como para agregarle algo adicional sobre este producto, creo que sería básicamente lo que quería comentarles de forma resumida sobre Microsoft Azure Stack. Y no sé si tengamos tiempo para algunas preguntas, Rafael. Sí, tenemos, sí, tenemos, sí, tenemos, sí, Néstor, ya estoy esperando las preguntas. Por favor. Ok, ahora abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Yo estoy, ¿hay tiempo, sí, para preguntas? Por favor. Vamos a esperar más un poco. No tenemos preguntas, por ahora. No tenemos preguntas. Recordando que utilicen su video para hacer sus preguntas, por favor. Ok. Yo creo que no tenemos ninguna pregunta por ahora, Néstor. Recordando que usen el chat para hacer sus preguntas, ¿ok? Si tienen otras preguntas, pues después del final de la transmisión en vivo, deje su pregunta. Néstor, gracias, muchas gracias a usted. Ahora, aprovecho para indicar a todos los espectadores los cursos y entrenamientos de Microsoft Azure en el sitio de UFS en Latinoamérica. Allí podrán ver toda la información y si tienen dudas, pueden llamarnos en el chat disponible allí. El enlace va a ascender a esta página. Está en la descripción de esta sesión. Muchas gracias, Néstor. Estamos llegando al final de este webinar. En nombre de Fastlane agradezco a todos por su participación y aprovecho para invitarlos a las próximas sesiones que tendremos. También me gustaría recordar que al final de esta sesión el video de este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos. Gracias, Néstor, más una vez. Y tienen todos una bonita tarde. Hasta pronto. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias.